hola hola cómo estamos buenas tardes cómo están chicas bueno estamos en el mes de madre felicidades a todas las madres no sé en qué fecha ustedes celebran el día de madre pero acá donde vivo lo celebramos el segundo domingo de mayo pero de mi país nosotros lo celebramos el último domingo de mayo sé que lo celebró dos veces como les fue en el día de las madres cuéntenme cómo le les ha ido bueno hoy es martes de transformación y paso por aquí para compartirte un poquito de mi historia de transformación bueno con decirte que esta era yo hace unos añitos en el 2010 no por acá acá mamá por primera vez ahí Luis tenía como unos diría yo ocho meses casi cumpliendo un año ahí yo duré todo un año todo un año en un mismo peso yo subí alrededor de 60 libras ya luego de dar a luz pues perdí como unas 20 libras pues el proceso normal verdad después del embarazo y luego pues me quedé todo un año en ese peso y yo hacía dietas digo dietas porque comer pollo al vapor con vegetales en el almuerzo y en el desayuno y en la cena comer cosas que no te van a ayudar para nada a perder peso pues no es dieta pero yo pensaba que eso era dieta y entonces yo no veía cambio la balanza no cambiaba las medidas no cambiaban y me sentía deprimida en ese tiempo también mi esposo tuvo que irse casi un año estuvo en chicago porque estaba en un entrenamiento militar entonces pues el punto es que cuando mi hijo cumplió un año después le preparé su bizcocho o sea le compré su cake y le tiré su foto del primer año no la tengo aquí la foto luego te la comparto para que mires la foto que me hizo a mí tomar la decisión de que ya no más ya no más porque no es solamente pues que me veía de esta manera sino que yo me sentía mal me sofocaba pues no me sentía saludable entonces yo tomé la decisión de buscar ayuda y inicié a incluir rutinas de ejercicio desde casa que como puedes ver niño pequeño verdad hacía rutinas de ejercicio desde casa inicié a incluir un plan de nutrición acorde a mis metas que en este en ese momento era pérdida de peso y mira 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 ahí pues aquí tenía yo como una sienta de 71 y aquí bajé a una sienta 24 pero eso pues tomó tiempo alrededor de unos cuatro meses tuve en eso pero si yo me hubiera decidido ya rápidamente hacer ese cambio al tener ya dos meses o tres meses mi hijo ya otra cosa fuera pero es que no importa o sea no importa nunca es tarde puede que ya hayan pasado uno tres cuatro cinco años de que tú tuviste a tu bebé que fue en ese momento que te controlaste de tu peso tú puedes volver tú puedes volver te lo digo por experiencia porque aunque aquí ya puse en forma me sentía bien me sentía aquí ya podía jugar con mi hijo en este en este momento sólo tenía un niño pero bien activo entonces que sucedió como a los seis meses de ahí estar en un buen peso saludable porque a tiempo que no no subía ni bajaba estaba ahí como como yo quería pues qué pasa yo quedé embarazada de gemelos y mira para acá luego de estar así delgadita acá mira cómo llegué aquí pero no importa esos son procesos de la vida hay que vivirlos y hay que disfrutarlos y pues si tú puedes comer saludable que eso fue lo que yo hice tu viste ahí como estuve en ese caso yo lo que subí fueron como unas 54 libras pero eran dos bebés yo estuve en descanso hice lo mejor que pude verdad comiendo frutas comiendo cosas que nutriran a los bebés beans frijoles habichuelas cosas así y me alejé de lo dulce no te digo que no comí dulce porque embarazada al fin uno verdad le dan sus antojos pero si me alejé suficiente fui más consciente no tomaba refrescos y me cuide mejor oye bien y qué sucede que yo en la primera semana perdí perdí no estoy por acá yo en la primera semana perdí 40 libras sí así después como cuando después que uno termina el embarazo que uno pierde así muchas libras así mismo y yo digo que eso influye lo que influyó mucho fue la nutrición que yo llevé en ese tiempo en ese segundo embarazo yo me cuidé más fui más consciente antes de que me pusieran en descanso yo caminaba verdad ya que después que me pusieran en descanso pues no no pude hacerlo pero pero el punto está en las elecciones que tú hagas en que tú seas consciente pero tampoco que te tortures tú tienes que vivir ese proceso ya después que tú tienes a tu bebé pues entonces ahí le das con todo pero no dejando de comer porque tú eres responsable de otra vida de otras vidas entonces tú tienes que comer balanceado y si tú no sabes cómo hacerlo escríbeme que yo te puedo ayudar según mi experiencia de cómo lo he realizado en estas dos ocasiones pero que te cuento que si yo no hubiera compartido mi transformación así como te estoy contando mi historia que de seguro muchas de ustedes se identifican conmigo nadie se hubiera enterado de qué fue lo que me ayudó a mí entiendes entonces al tú compartir tu historia de transformación ayudas a otros verdad entonces luego que yo inicié a compartir mi transformación pues vinieron clientas así como Wendy que perdió peso después de su primer embarazo y tuvo su otro embarazo su segundo embarazo y ahora mira está súper enfocada a mí me encanta ver sus historias porque ella enfocada con la alimentación y está lo está haciendo muy 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 bien estoy muy orgullosa de ella también personas así como Patricia tengo acá clientas mira por acá tengo clientas que no solamente ellas ellas lograron el cambio sino que también sus esposos lograron el cambio su esposo te digo sus esposos porque porque es el común denominador en las clientas que pues ellas hacen el cambio por ella por por tenerse amor propio por cuidar de ella por sentirse bien y radian a su pareja ok y por acá tengo otra de las clientas Carolina ya ella ha perdido 30 libras puedes ver las las transformaciones de las las transformaciones de las chicas eh de 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 guilla tengo a guilla también a a a a a a a loren lorena carly que tienen transformaciones magníficas y eso es porque se han inspirado en una historia de transformación se han dado cuenta que funciona que tú desde casa si puedes trabajar y mejorar tu estilo de vida y lo han aplicado ok entonces date la oportunidad y más ahora en este mes de madre tú te lo mereces amiga mira te tengo algo que estuve escuchando esta mañana que ojalá te ayude cuatro clases negativas que no te dejan avanzar y muchas veces muchas veces nos pasa a mí me pasa a mí me pasa eh que por ejemplo vas a hacer algo y tú dices ay no puedo no puedo cuando tú dices yo no puedo ese pensamiento negativo que estás teniendo te está deteniendo te está desconcentrando y en vez de tú enfocarte en dar lo mejor de ti te estás enfocando en que no vas a hacer nada entonces te quedas ahí y no sales de ahí entonces si tú te dices yo puedo yo puedo yo puedo eso tiene un poder tan grande ok entonces a partir de ahora déjame ese yo no puedo y vamos a ponerlo en positivo yo sí puedo yo lo voy a lograr claro que sí otra cosa es no me aceptan decir ay no me aceptan y por eso no voy a hacer tal o cual cosa o me voy a sentir intimidada porque no me aceptan no importa o sea no tienes que caerle bien a todo el mundo pero tu historia tu trabajo va a ayudar a la persona que tiene que ayudar a la persona que lo necesita en ese momento es lo único que te puedo decir porque si yo me pongo a no no me aceptan no porque yo no soy nutricionista déjeme decirle yo no soy nutricionista yo me he guiado de planes de nutricionistas en la compañía a la que estoy afiliada tiene nutricionistas y nos traen materiales una por decirte recetas acorde al plan que tú necesitas según tu meta yo soy aquí la facilitadora la que te ayuda a escoger cuál es el plan que te conviene y durante mi proceso yo he aprendido mucho sobre nutrición pero yo no estudié nutrición yo estudié marketing así que pero he ayudado aún sin ser nutricionista he ayudado a muchas mujeres a lograr su meta ok porque no solo yo te estoy transmitiendo algo que leí en un libro sino que eso yo lo he aplicado en mi vida lo he aplicado acá con mi familia con mi esposo con mis hijos y pues ya tú verás en el día a día en mis historias no si me sigues que es lo mismo que hago para mí es lo que hago para ellos y poco a poco ellos también se van adaptando eso toma tiempo pero hay que tener paciencia aquí lo importante que tú inicies por ti que te deja amor propio y tú vas a ver cómo los demás se van a acercar a ti y van a seguir tu camino es decir no me lo merezco esa es la tercera la tercera actitud negativa que no te deja avanzar pero porque no te lo mereces tú te mereces tener un mejor estilo de vida así que invierte en ti amiga invierte en ti que si te están regalando este vaso mira te obsequio este vaso de madre que diga oh gracias gracias mucho que lo necesitaba muchas gracias mira ahora puedo tomar tener al alcance de mi mano agua y puedo hidratarme mejor durante el día si acéptalo acéptalo y trabaja por ello tú te lo mereces trabaja por lo que tú quieres lograr trabajalo ok entonces otra cosa yo no soy quien quiero ser y se sienten deprimida y se quedan ahí y no salen de ese círculo vicioso si tú te sientes así no soy lo que quiero ser o lo que quisiera ser entonces inicia a trabajar en eso qué es lo que quieres hacer cómo es que te quieres sentir tienes que iniciar porque eso no va a llegar fácil eso no va a llegar fácil no va a llegar rápido hay que trabajarlo hay que ser constante pero si es posible lograrlo aquí rápidamente te hablé mi historia desde el 2010 pues subí mucho de peso con mi primer embarazo lo reglamentario lo que se recomienda es que se suba 30 libras yo subí 60 pero no por eso me voy a deprimir y si lo oíste que me deprimí pero se puede salir se puede salir tú puedes tener un momento en el que te diga no más no más y enfocarte todo lo podemos hacer si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer así que chicas las dejo con eso cuatro creencias negativas que no te dejan avanzar aplícala quítalas de tu vocabulario transformala en positivo inicia a trabajar en ti así que nada chicas ya ustedes saben este próximo 24 de mayo inicia el próximo grupo reto así que enviamos un mensaje para darte los detalles puedes iniciar con ese programa de baile o dependiendo de cuál sea tu meta yo te puedo guiar por un programa adecuado para ti pero antes de irme yo quiero felicitar a Lore, Carly, Guille, Adriana que están en el reto de tonificación que se han mantenido constante en las últimas 10 semanas o sea y ya están viendo los cambios y pues están fascinadas de verdad que tú mantenerse así constante con un reto donde pues tienes que tener un balance no solamente el ejercicio de pesas sino también la nutrición y se han mantenido constante es digno de admirar y de las chicas que están también el reto está Julieta que inició un nuevo reto ella es mamá de niños pequeños el año pasado tuvo una bebé y desde los tres meses de su bebé inició a hacer su rutina de ejercicio y en enero perdió unas 17, 17, 16 libras perdió en enero y ha continuado ha continuado entonces ese es el punto que la jornada debe de ser un estilo de vida no algo que de tres meses y ya no, un estilo de vida entonces está también Cecilia que está en su nuevo reto Johanna, Wendy que fue la chica que le comenté acá que perdió bastante peso bastante peso después de su primer embarazo tuviste ahí la foto y ya después de su segundo embarazo está mira activada con sus ejercicios, con su nutrición y me encanta, me encanta tengo acá a Jan Siris que hace poco estaba de vacaciones a Carolina y regresaron y retomaron porque es que es un estilo de vida tiene que haber un balance no es que tú no vas a comer ese plato favorito o ese postre favorito hay momentos, pero si tú decidiste si tu meta es perder peso pues enfócate enfócate, dale la oportunidad al sistema de transformar tu vida ok, así que vamos, vamos hacia adelante cuídense mucho por aquí Valery tu coach hasta la próxima feliz martes de transformación conmigo 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 Gracias.